¿Cómo te llamas? Me llamo María Carmona. ¿A qué te dedicas? Soy diseñadora. ¿Y dónde vives, de Madrid? Vivo en Chamberí, en la parte de abajo, casi en Moncloa. ¿Qué protegerías de tu barrio? Pues protegería un poco los servicios públicos, que no hay muchos. Se reforman de vez en cuando, pero no están muy protegidos. Las zonas comunes, los centros de salud, todas estas cosas que se descuidan un poquito, yo creo que habría que incidir un poquito más. La vegetación, todas estas cosas un poco de ciudad amable. ¿Qué eliminarías? Pues a mí me gustaría mucho, se intentó en un momento, pero no pudo ser, quitar alguna calle de tráfico, es una retícula muy ortogonal. Entonces yo me encantaría que pudiera replicarse el modelo de Barcelona de la Superila, por ejemplo, y quitar varias calles de tráfico, y en algún momento se intentó cortar un tramo, entonces una parte de los vecinos se quejó mucho y la volvieron a cerrar, a abrir al tráfico, vamos. Pero si en esa línea es que eliminarías tráfico, que introducirías y que cambiarías, que introduciría zonas peatonales, jardines, carriles, bici, o sea, crear otro modelo de ciudad totalmente diferente. Vale, muchas gracias. Sí, muy rápido.